Desde el día lunes 4 de diciembre en el área metropolitana de San Salvador se implementaron cambios en las rutas interdepartamentales para agilizar el tráfico, pero los motoristas aseguran que no parece haber dado los frutos esperados. El personal del BMT no se pone de acuerdo por donde va a dirigir el tráfico en la mañana más que todo, desvían por un lado, desvían por otro lado, todas las calles se congestionan del tráfico y no se haya que hacer. ¿Es decir que ni ellos están respetando la ruta que habían establecido? Ni ellos, no, no. Ya anunciaron en el periódico por dónde, pero nadie va por esa ruta donde sale. Además ha generado gastos en el bolsillo de los usuarios y ha perjudicado su trabajo. ¿En qué hora tendría que entrar al trabajo? No, ya entro a las 6. ¿Con este cambio de ruta? Entro más tarde, tipo 7. ¿Una hora de distancia? Casi, es una hora. Sí, descuentan, hasta llegar hasta el día las descuentan siempre, al final del mes. O sea, siempre los afectados somos los usuarios del transporte. ¿Ya que usted está viendo perjudicado y en su trabajo, qué le han dicho? No, no hay... No, nada, allí no. Allí luego apliquen los descuentos y nada más. Y a otros les ha tocado abordar varias unidades de transporte colectivo para llegar a sus destinos. Sí, se complica bastante porque, bueno, yo agarro 3, entonces siempre llego tarde al trabajo. Pagan doble pasaje, por ejemplo, yo donde me vengo veo que algunos corren a agarrar otro bus, la 4 o la 7, ¿verdad? Que decían ellos que aquí no la agarraban ellos. Esta es una medida que el gobierno pretende que continúe hasta el próximo año para gestionar el tráfico. Con imágenes de Walter Rivera, Raquel Castaneda, Noticias Controvisión.